¡Suscríbete! Y de nuez, o sea, este, 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 este pan ya se ha detenido mucho tiempo que no lo hacíamos, como dejamos de trabajar la panadería, entonces no se ha hecho este pan, entonces hoy voy a dar la, voy a dar la receta de este pan, que viene siendo de, de chantilly, el chantilly lo puede poner de cualquier marca, no, no es una marca nada más que diga de, de tal marca, el chantilly no puede, puede ser de la marca que sea, Entonces acuérdense que son dos litros de chantilly, o sea, crema para batir con sabor chantilly, y va a ser con sabor a nuez, entonces para eso aquí tenemos dos kilos de harina, serían 800 gramos de azúcar, los dos litros de crema para batir, son 60 gramos de royal o polvo para hornear, 10 gramos de levadura en polvo, Le vamos a poner a este medio litro de aceite, este no lleva margarina ni, ni manteca vegetal, pero recuerde que usted puede hacerlo como, como usted quiera, cuando uno ya es panadero, ya hace las cosas como uno, si no quiere ponerle aceite le pongo mantequilla, o le pongo margarina, ese es el juego aquí en la panadería, que uno debe de, si no me gusta a mi, lo hago de otra manera, Y entonces serían 16 huevos, el huevo es chiquito, y aquí tenemos un cuarto de nuez, o sea, 250 gramos, vamos a apartar tantita, esta nuez va a ir arriba, a rociada en la parte de arriba de los panques, de los muffins o de los panques, Y esta que la patamos aquí, esta va a ir adentro del batido, entonces vamos aquí a empezar a, a revolver el, el, el royal, y la levadura, Todavía hay estos suscriptores que me dicen, o ahí en el, en el local van y me dicen, que por qué le pongo levadura a los batidos, entonces les voy a, otra vez les voy a explicar, nosotros le ponemos la levadura, porque hay veces que el royal está bajo de fuerza, Entonces como está bajo de fuerza, no sube el pan, al ponerle uno la levadura, la levadura le ayuda, como a revivir el, el royal, para que lo levante el pan, para eso le ponemos nosotros la, la levadura, para que no haya falla, en el pan, que no, no salga con que no, no subió, no creció, entonces para eso es, entonces vamos aquí a hacer una, una presita, Vamos a hacer una... Vamos a hacer una tantita grande, por el, el liquido del chantilly, y vamos a ponerle el azúcar, Y aquí le vamos a ponerle el aceite, digo el huevo, para eso nosotros ya tenemos los moldes para ese pan ya los tenemos untados con manteca, recuerde que le he dicho que cuando se hace este pan nada más lo unta uno antes de empezar para no llenarse uno luego, aunque lo puede uno batir pero busca uno ya tener todo listo entonces aquí vamos a a deshacer tantito el huevo con la azúcar también este pan este muffin lo puede hacer natural si no es si lo quiere usted decorar en la parte de arriba con el chantillín no le ponga nada más la nuez arriba toda la nuez se la puede poner abajo o sea dentro del batido como le digo aquí en la panadería uno se enseña a este a hacer este el pan le digo para bueno esto de la panadería es como un fuego si usted me da la pesada de un pan o de un batido o de un batido de cualquier batido que sea para pastel para para por decir para los yoyos para un cortadillo para un nufi para panquer lo que sea entonces si usted me da una pesada y ahí y yo la quiero hacer de otra manera yo la hago de otra manera aquí se trata de uno inventar no hacer o no quedarse como los los panaderos de antes eso nada más llegaba en una panadería y era el mismo pan el mismo pan todos los días pero era el mismo pan porque aquí no había materia prima entonces hacía ese pan nada más del mismo el mismo hasta que pues ya fueron pasando otros panaderos que venían de fuera y ya nos fuimos enseñando a hacer otras clases de pan y al mismo tiempo ya hay uno mismo improvisar y hacernos ya sus este pues sus inventos o o hacer el pan que simplemente hacía otro panadero vamos a ponerle aquí ya una vez el el aceite el chantillín se lo vamos a poner poco a poco para este porque como es va a ser mucho líquido entonces vamos a ver cuánto líquido es lo que se va a llevar entonces vamos a ponerle vamos a ponérselo en dos partes por si primero le vamos a poner un litro aquí vemos también que si si se ve ahí así y podemos ponerle otro puñito de harina se le puede poner un puñito de harina para que sea la que salga la la pesada completa el sabor de este pan es el chantillín o la crema para batir no más que uno ya está acostumbrado a decir chantillín aunque sea crema para batir vamos a tomar de aquí la harina pero como le digo si le echamos todo el chantillín se nos hace se nos extiende entonces aquí buscamos la forma de que no se extienda y ponerle en partes el se puede decir el líquido que no se extiende no se extiende Fíjese el color que agarró con el mismo chantillín O la crema para batir Entonces ya aquí vamos a ponerla A vaciárselo Y aquí mismo le vamos a agregar ya la nuez Es nuez picada Este pan anteriormente se hacía mucho Bueno no se hacía mucho nada más en las panaderías que lo hacían Que lo hacían para los pedidos para los hoteles en aquel tiempo Que era este Lo daban para los desayunos o como bocadillos Eso fue cuando ya aquí en Morira empezó a haber este Que ya empezaron a hacer este pasteles de chantillín Porque aquí no había pasteles de chantillín Eran puros pasteles de merengue y de cremaquilla Era lo que se hacía aquí del Para los pasteles Y aquí nada más hay que batirla 10 minutos Entonces fíjese como quedó el batido Con la crema para batir Se ve hasta muy bien cremoso O sea se ve diferente a los otros batidos Pero es por el Por la crema para batir Entonces ahora aquí vamos a tantearle el tamaño Para el molde para que no salga muy chiquito Entonces aquí podemos tantearle aquí Agarra uno Para ver que tamaño le va a poner uno al Al mufi o al molde Aquí hace uno Esto le decían los maestros Antes a uno Usted era el de Llamaba uno a hacer escueleta Cuando uno se quería enseñar Lo ponían a uno aquí A que se ensayara uno de esta manera Y ahí uno agarrando el tamaño Entonces así le va haciendo uno Fíjese como le va Le va haciendo Hasta que agarra el tamaño que usted quiere Un ejemplo Si quiere un tamaño chiquito Si quiere un tamaño mediano Cuando ya quiere un tamaño más grande Agarra uno en el puño Y ya es menos Entonces vamos a ponerle aquí Que no salgan tan chiquitos Porque el mufi siempre es más grande Más que no tenemos molde para Para el mufi Se veía como agarra uno tres Ya si lo quiere uno más grandote En lugar de tres Le pone uno o dos al molde Aquí siente uno Cuando uno cae el Chiquito La tanteada Entonces aquí también Para bajar uno Hace uno tantito ruido Deja uno caer el molde Para que se baje Y aquí ve usted El tamaño De 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 todos los moldes Cuál está más chiquito Y ya nomás Le puede emparejar aquí Poniéndole Para que salgan todos Del mismo tamaño Entonces como le digo Aquí le pego uno Para ver el tamaño De los De los mufis Entonces más o menos Ahora esto lo vamos a echar aquí en la caja Como la caja está medio grande Vamos a plantearlo En dos partes Vamos a poner Uno Dos Para que no salga muy chiquita la caja Fíjese como es como la forma De uno Porque para agarrar uno El puñete De Del batido Vamos a poner No hace falta un molde, aquí sería para que no salga tan chiquita la caja. Y aquí le tanteamos, lo que pasa es que tenemos moldes para pantejada, los que se utilizan, pero como están muy requemados, vamos a poner uno de estos para no ponerle el capacillo, a ver si ya se le pondría el capacillo. Y todo esto como es delgado se coza también pronto. Aquí es donde le tantea uno a los moldes cuando quiere uno que salgan. Entonces así lo vamos a dejar. Vamos a limpiar ahorita nomás la espátula y ya nos la armamos para prender el horno. Entonces vamos a prender el horno para que vea como va a salir ese pan. En lo que está prendido le vamos a agregar la nuecesita tantita en la parte de arriba. Vamos a dejar que llegue a 200 grados y ahorita regresamos. Bueno, ahora que ya llegamos al horno que llegara a 200 grados, vamos a apagarlo para que vea como van a estar los muffis con sabor a este a chantilly. Vamos a dejar que se baje tantito el calor porque se sienta muy caliente. Vamos a dejar que se baje tantito el calor porque se sienta muy caliente. Para esas tres charolas, luego sale medio quemadito de las orillas. Vamos a esperar también unos 5 minutos a que se empareje. Ahorita regresamos. Bueno, ya ahora que lo dejamos que reposara 5 minutos, lo dejanos reposar para que empareje el calor cuando queda arrebatado. Le meten uno a la mano para sentir aquí el calor muy fuerte, entonces hay que dejarlo tantito que se empareje para que no salga el esparejo del pan. Entonces vamos a meter primero el panqué de caja, que viene siendo el panqué de caja. Y los que serían los muffis. También este lo puede hacer usted sin anuez, le puede echar chocolate en polvo y quitarle el anuez o ponerle también anuez. Como les digo ya, aquí en estos panes lo hace uno como uno se lo imagine, lo puede uno hacer. Vamos a ver cuánto tiempo va a durar en el horno. Y ahorita regresamos en lo que salen. Bueno, ahora que ya estamos, vamos a sacarle del horno. Duraron 20 minutos. Estaban entre 180 grados y 200 grados. Lo dejamos que bajara a 190 grados. Entonces se vean cómo están ya este, ya aquí los toca uno. Ya cuando el pan ya está, se va para arriba. No lo salgan porque cuando está caliente se desparasa. Entonces para que vean cómo salen los muffis con sabor a vainilla y nuez. Digo, con sabor a crema batida, si se me olvida. Como estaba no impuesto a decir vainilla, casi no pronuncia uno el nombre de chantillina kips. Se comunde alguno. A este le falta tantito. Vamos a dejarlo un poquito más adentro del horno. Vamos a dejarlo otros 5 minutos. Y ahorita los regresamos para sacarlos. Bueno, ahora que ya está el pan, que se le caga, lo vamos a sacar. Lo dejamos otros 5 minutos nada más para que se cocida bien. Porque luego el día es que se ve un engañoso. Piensa uno que ya están y luego quedan medio zapelmazados. Entonces aquí le tocamos ir, ya se quedó, ya se fue para arriba. Al principio hasta se quedó planito donde le tocamos. Ya se levantó. Entonces ya están. Entonces serían los de caja. El molde lo vamos a dejar todavía como unos 15 minutos. Porque como está, es como un pastel. Vamos a dejarlo hace más tiempo. Ese ya no lo vamos a sacar ahorita. Ese va a durar, si existe, unos 20 minutos. Aquí en este va a durar 30 minutos por el tamaño. Vamos a ver si podemos botear una charola. Porque está caliente y luego ves que al botearlo se queda la mitad pegada en el molde. Entonces aquí hay que vaciarlo con cuidado. Para que no se apachurren. Hay que hacerlo rápido. Entonces se fija como, como salió. Fíjese el color que tiene tanto de abajo como de afuera. Entonces se fija como sale el, el, el de caja. Como sale el, el mufi de, de panqué. Este es el mufi, lo más que se, es este por lo regular va en los moldes más grandes. Pero nosotros ya no tenemos esos moldes. Ya tenemos el normal. Vamos a partir uno para que vea como queda la, la consistencia de, de este, del migajón. De este pan. Vamos a partirlo con el cuchillo. Para que no este, porque si lo partimos con la mano se va a abrir. Entonces como que, como queda el pan. Vamos a partir este de caja. Está muy caliente. A ver si no se nos desparaza. Este pan siempre se deja enfriar. Aquí con cuidado le vamos a. Nada más para que vea la consistencia del migajón. Y como queda de esponjado. Pues esta sería otra lección más de materias primas y panadería guadalupana. Un pan mexicano hecho a mano. Unos, unos mufis de, con sabor a, a chantillín y, y nuez. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. No se les olviden un like.